Estamos aquí y aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Albion Online mis niños Yo les vengo a enseñar algo súper sencillito, son 5 tips Este vídeo lo quería hacer en uno, pero bueno, lo voy a dividir en dos para tampoco abobiarles Muchas gracias Brandon Bachil por ese follow Les vengo a enseñar 5 tips, súper súper básicos, seguramente la gran mayoría ya lo sepa Pero la gente que no, les va a ayudar a ser mejor jugador dentro de Albion Van a ver que quizás la gran mayoría lo sabían, pero seguro que hay algunos que no conocían, que no sabían Y se les quedó en el tintero y ahora con este vídeo van a poder recordar y ser un poquitito mejor player dentro de Albion Online Pero chicos, tengo algo muy intenso que decirles Aparte de que mi silla suena ya como un grillo Les vengo a decir mis niños que como veis he desvinculado mi personaje de Young Faya The Killing Reds para abrir un nuevo proyecto Un proyecto chill con un enfoque muy muy tranquilo Sobre todo al Gatering, al Crafter, al PVP de Hellgate Farmeo tranquilo, cero exigencia y demás Hemos creado la Legión Broccoli Vale, por aquí lo tienen, Legión Broccoli ¿Cómo aplicar? En la descripción de este vídeo chicos va a haber un apartado que pone Discord Broccoli O unirte a la familia Broccoli de Discord Básicamente el Discord que ustedes vean ahí chicos va a ser en donde se tienen que meter Rellenar el formulario de reclutamiento y esperar a que le reclutemos Actualmente somos 50 players, tenemos un día y medio de vida y estamos creciendo muy muy rápido Así que quien quiera desconectar un poquitito del ZBZ De lo que vienen siendo las angustias De pagar, de no pagar De vamos a farmear esto porque si no me echan Tranquilidad chicos La Legión Broccoli es el retiro espiritual que todo jugador de Albion quiere Inclusive si eres nuevo también te lo recomendamos ¿Dónde estamos ubicados? Deathford chicos Tranquilos Como veis ahora mismo estoy en Forest Erling No pasa nada Se puede viajar desnudo La zona negra que vamos a vivir es Deathford Vale, muy importante que lo sepan Que todo el mundo que quiera entrar lo tenga claro Pero ahora vamos a volver a lo que nos interesa A lo que les ha hecho entrar a este vídeo chicos Voy a dar 5 tips rápidamente En algunos pondré un vídeo O en algunos otros no Porque no los tengo O directamente todos los voy a escribir en medio de la pantalla Así que por favor Cójanme boli y papel Y voy a sacarle la libreta Boli y papel Porque comienzan los primeros 5 tips Que como dije Te harán mejor jugador de Albion Tip 1 Ahora en el último cambio Bueno en el último gran cambio Que ha implementado Albion Que ha sido lo de los caminos de Avalon Han añadido una nueva mecánica En las Dungeons Verdes No es más que la Dungeon Verde Que antes tan famosa Tan famosa por el ganqueo Que sufrías por el diveo Que es como se le determina A que te maten dentro de una verde Mientras tú estás tranquilamente haciéndotela Ahora todas las Dungeons Verdes Se cierran en 90 segundos Incluso 60 segundos Si es zona tierra azul Algo así Si es zona azul Creo que eran 60 segundos O amarilla No sé Algo raro Pero como máximo en 90 segundos Se cierra la Dungeon solo para ti Nadie más te va a poder entrar Así que es muchísimo más seguro A la hora de hacerla Siguiente tip Con clic izquierdo Y Shift Podrás pasar las cosas Directamente de tu inventario O por ejemplo De tu equipamiento Al inventario Y viceversa Siguiente tip Con la tecla Y Chicos A ver si encuentro a alguien por aquí Con la tecla Y Podemos inspeccionar rápidamente A alguien Miren Pan Y Y vemos con lo que lleva Este no lleva nada Vamos al otro Pan Y Que lleva Lleva esto Con la Y del teclado Clicando en el enemigo Podemos inspeccionar Súper rápido Tercer tip A los 30 minutos De entrar en una Hellgate Si nos hemos quedado a FK Recuerden que les van a kikear Sin escudo No van a tener defensa Van a salir Donde hicieron la Dungeon Donde hicieron la Hellgate Y les van a soltar Sin escudo Por si se van al baño A comprar Si vuestro padre Les manda a comprar El periódico Al país de enfrente Tengan en cuenta Que no se pueden quedar AFK Dentro de una Hellgate Las Hellgate En zona azul Este es el cuarto tip Son súper 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 importantes Al empezar Porque no Pierdes el equipo Te sirve para practicar El pvp Practicas pvp Practicas pvp Sin morir Quinto Y último tip Del día de hoy Chicos Que espero que les sirva Vale A la hora de farmear Siempre por favor Hay que elegir Dos ramas Como máximo Vale Como mínimo Una Como máximo Dos Para poder centrar Todos nuestros libros Que son estos Puntos de aprendizaje En mejorar Rápidamente Hasta tier 8 Si eres Hellert Chicos Parece mentira Pero si eres Hellert Recuerda que pulsando La tecla alt Y usando cualquier curación Automáticamente El juego Te seleccionará A ti Y te curará A ti mismo Esto sirve muy bien Para los druidas Y para los Bueno ya no tanto Para los disti Como le llamo yo A los Hellert Clásicos En la arena Si eres Hellert Tienes que también Tener en cuenta Que tienes Un beneficio Consigues Más bono Por jugar Hellert En arena Donde se juega arena Y aquí Vas aquí arriba Le das arena Y le das cola En solitario DPS O curandero Simple Como veis Luchador Tienen estas 4 bonificaciones Mientras que Curandero Tiene 5 bonificaciones Tiene un libro más Que no dispone El otro tipo De player Chicos Ahora mismo También Es muy recomendable Desactivarse Los game tags Es decir Jackfire Legion Broccoli Pues Venir a ajuste del juego En ajuste del juego Irse a la pantalla De interfaz En interfaz Bajar del todo Y donde pone Todos los demás jugadores Quitar nombre Y nombre de gremio Miembros del gremio De la alianza Quitas Nombre del gremio Y En ti mismo Te quitas nombre Y nombre de gremio Y así El juego Técnicamente Te iba a ir Un poquitito Un poquitito Mejor Décimo No Décimo Primer tip Chicos Continuando con esto Aprende a utilizar El mapa Los datos que te ofrece Y además Encontrarás que así Mejorará brutalmente ¿A qué me refiero? Si nosotros apretamos La M Vemos el mapa de Royal Podemos ir Levemente leyendo Dentro de cada mapa Por ejemplo Pension ¿Vale? Pension ¿Qué es lo que nos ofrece Esta visualización? Ustedes no entendréis nada Pero aquí hay mucha info Tenemos que es un mapa azul Te explica aquí debajo Región segura Los jugadores no te pueden atacar Y a la derecha Tenemos la info importante Los materiales Los materiales Que se encuentran En esta zona Y además El tier Hasta que se encuentran Hasta que categoría Lo encuentras ¿Vale? Y encima Cuánto por ciento De probabilidad De encantado Hay en este mapa Que salga un encantado 4.3 Tienes un 0,08% De probabilidades Un 4.1 Un 4.1 Tienes 8% ¿Vale? Que cuando lo vayan entendiendo Les va a mejorar Muchísimo La capacidad de entender Y moverse Por el mapa de Albion ¿Vale? Chicos Último consejo ¿Vale? De este De este pequeño videito De esta pequeña lista Que les puede servir Para progresar Como jugadores Nunca Pero nunca Por favor Salgan A zona negra Con un set Que no se lo puedan pagar Mínimo Tres veces ¿Qué quiero decir? Por ejemplo Yo que me encuentro ahora Con 39 millones Este set No es nada caro Vemos aquí Que cuesta 300 mil No es nada caro El set 300 mil Me lo puedo pagar Bastantes veces Pero Yo no puedo irme A zona negra Con un 8.3 Porque me podría pagar Uno más Y ya está No voy a poder pagarme más Entonces Es recomendable Acomodar Tu pelea Tu gasto A tu nivel de ingreso Entienden Siempre vivir En una estabilidad Como nos decía El profesor Miyagi El equilibrio Mis niños El equilibrio Entre el gasto El boveito Y la ganancia Y el beneficio Siempre hay que tener ahí Un poquitito Un poquitito De cuidado Uy Se me había escapado Argo En el tintero Chicos Hay hideouts Abiertos Al público En zona negra Exploren Chicos Tenga en cuenta Que directamente Si ustedes Apretan la M Van a zona negra Y por ejemplo Nosotros somos Somos de Forsterling ¿Vale? Van a Forsterling Y van mapa por mapa Buscando hideout Aquí no hay ninguno Aquí hay dos Pero están en rojo No puedo entrar No son públicos Aquí en stream Tenemos uno público Hideout de Tormenta Alianza Free Para todo el mundo ¿Qué quiere decir esto? Que si yo salgo Por zona negra Yo Sin gremio No conozco a nadie Me vengo aquí Voy a poder entrar al hideout Y voy a poder hacer Mis verdes Sin necesidad de gremio Sin necesidad De gente que me defienda De pagar scouts De cosas raras Que se ven por ahí Chicos El más importante Porque no todo el mundo sabe Que pueden haber hideouts abiertos Y no solo aquí No solo en Forsterling También tienen en Marlock También tienen en Forsterling En Deathford Y no sé No sé si en Linkur Habrá alguno público Que lo dudo Porque por Linkur Las cosas están Mírame lo que no Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno público Chicos Lane A la ave portal Y es Super super cerquita ¿Vale? Hideout público Pueden ir También tienen que tener cuidado Porque hay mucha gente Que se aprovecha de esto Para poder saber Cuando estás activo Y ir a matarte Pero esto No lo vamos a poder evitar Al 100% Así que chicos Es algo con lo que tendremos Que convivir Mis niños Llegados a este punto Un besito Espero haberles ayudado De verdad Son un par de tips Que les hacen Un poquito mejor jugadores Como he dicho 20 veces Y lo dicho Si quieren unirse Al clan de la legión Brocoli Aquí la tienen El retiro espiritual Brocoli En la descripción Van a tener el Discord Donde tienen que entrar O directamente en Twitch Que estamos todos los días En Twitch Liando la parda Mis niños Un besito Póngame en los comentarios Tips Para el siguiente vídeo Otros 10 tips Que te hagan mejor jugador Parte 2 Para si ustedes Si tienen algún compañero Que empieza a jugar Le pueden pasar el vídeo Y se entera Un poquitito más De mecánicas absurdas Pero inteligentes Dentro de este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!